Gallino América Y esa torreta de Gallino América Llegó la hora de ganar y pagarle los peones A Rafa Núñez En la Casa Comunal de la Madera de la Pintada Sí, señor Le corresponde la salida Al Brujo del Pedregoso ¿Qué se ocupa, eh? Falta el contable Falta el contable Ahí está el contable Bueno, el contable tiene que estar primero en usted, hermanos Ese es el que está anotando Venga, se van acá ¿Usted tiene que estar acá a frente? Claro que sí Corren lo que dije, los que en las cámaras Anuncien ahora Bien Le corresponde la salida del Brujo del Pedregoso Aquí está Aníbal Delicado ¡Ey! ¡A vos, a vos, a vos! ¡Y a vos, a vos! ¡A vos, a vos! Música La mujer bonita, mañana me voy con ella Con las sobradas razones, con las sobradas razones o promotores de eventos Ya se ha llegado el momento para que paguen los piones Llegando a las conclusiones, qué bonita cantadera Y ya se sabe en la espera, siguiendo con la rutina Rafa Núñez tanta anima, y ya todos los esperan Rafa Núñez tanta anima Rafa Núñez tanta anima Rafa Núñez, un empresario Rafa Núñez, un empresario Humilde y trabajador En fiesta cualquier cantor Le paga a los honorarios Es un hombre extraordinario Es humilde interiorano Desde mañana temprano Mientras se despierte el sol Pues parrillada Crisol Le dio una plata en la mano Rafa Núñez, un empresario Rafa Núñez, un empresario Y ya todos los esperan mi alma el momento se ha llegado y entre rimas a montones para pagarle los peones que Rafa Núñez ha ganado. Hoy le canto con agrado en este bello lugar y aquí digo sin tantar remontada en la cima que se acerque a la tarima todo aquel que va a pagar y se acerque a la tarima todo aquel que va a pagar y yo voy Oiga a la mujer bonita, mañana me voy con ella. A ti el Gonzalo y un señor, a ti el Gonzalo y un señor que también quiere pagar, lo quiero felicitar, un hombre del interior. Qué bonito mi folclore, así lo dice el brujito, ya ha llegado el momentito de rendirle pleitesía, pues mi amigo Lucho Díaz también paga parejito. Música y yo hacemos la cantadera, por tarda la tarde entera cantamos muchos torrentes, eso sucesivamente yo se que pagó Cholín, ahora vino Kikín que también hizo presente, ahora vino Kikín que también dice presente guitarra de mi vida dale un consuelo a mi alma guitarrita de mi vida dale un consuelo a mi alma guitarra de mi vida aquí el González Liguero hasta aquí vino a pagar y bien cabe mencionar ese es un feo pareo yo sigo dando consejo en este bello lugar aquí digo sin tardar sigue diciendo Estelita por su fiesta muy bonita lo quiero felicitar por su fiesta tan bonita lo quiero felicitar arrobao, haimando lo quiero felicitar yo y yo y yo y yo oiga la mujer bonita mañana me voy con ella a mi y yo 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 Y si usted no lo sabía Él tiene la nitidez Si me pregunta por qué Llegando a la conclusión Él vino a ganarle el peón Y después lo paga usted Y que no vaya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se que dime, él llegó Y hasta te entregó el dinero Para el 22 de febrero Ese pion te lo ganó Igual que Pito, Quirón Felicitarte, quisiera Isaac, de tal manera En este hermoso lugar También te viene a ganar Aquí en esta cantadera Yo creo que la rima era muy larga Promociones sax Eso es para el 16 de agosto Si Dios quiere estaremos En las patronales de la Rino La guitarra La guitarra ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mucha gente llegó Y todo aquel que pagó Se le llena de renombre Rafa Núñez es un hombre Que tiene gran porvenir está aquí para servir y tiene mucha templanza venga todos con confianza porque él le va a cumplir venga todos con confianza porque él les va a cumplir el señor claro que sí, así mismo será Estelita Castillo el brujo del pedregoso, diva delgado y el justiciero del tallo de Macaraca Hernández Pajo, Raulito Pintojo, Profesor Humberto Campo Viene, Víctor Bernal y Manuel González Excelente de la Rumba, Producción Aguari 24-7 Aplome Pablo Chávez, nos vamos el 14 En septiembre al sur y cantadera y en la noche Daniel Ortega ¿Quién paga allí? La portada a Maris Pérez Gracias Raulito Pinzón con Berto Campo, hombre venga por acá inmediatamente Licenciado Rafa Núñez, ya que estamos contra el tiempo, viene también el mano a mano Rafa para que agradezca a la gente Hemos tenido una gran participación, no no Rafa venga por acá, usted sabe que usted es un licenciado dentro y mercadeo y todo lo demás Ya a esta hora abarrotado lo que es el Rancho La Madera Porque con estos grandes participantes de la décima cantada en Panamá Estelita Castillo, Aníbal Delgado, también Ernesto Ojo, la guitarra de Humberto Campo De igual forma de Raulito Pinzón, licenciado Rafa Núñez, agradezca a esta gente Que ya tenemos lo que es el Rancho La Madera, totalmente abarrotado de público en esta ocasión, Rafa Buenas noches, público presente, bueno no se habla mucho acá en el micrófono acá Bueno, va a dar las gracias a todos, mi familia, a toda la gente que se ha dado cita acá Así que bueno, gracias por venir y que la pasen bien pues, que de mi parte eso es todo, gracias Vamos a darle el aplauso a ella, licenciado Rafa Núñez, Humberto Campo